Bienvenidos, la nueva era comenzará Los incontables son los sueños y deseos Pero han sido atrapados en la plena oscuridad Se puede justificar todas las respuestas Y decisiones que en el pasado tomaba Y que aún continúan Descarga la mala energía Solo vive de la alegría Todo tiene un significado Y ya lo he encontrado No importa si logras en ti mismo Porque en mi oración está la esperanza Que estabas buscando Bienvenidos, la nueva era comenzará Bienvenidos, la nueva era comenzará No pierdas el day by day Solo estoy deambulando Pero todos los días te estoy superando Yo iré a encontrarme Con algo deslumbrante Y apenas comenzó El mundo que no vi Bienvenidos, la nueva era comenzará Bienvenidos, la nueva era comenzará Vuelves a amar algo que no volverá a existir Al igual que condena de tus cualidades otra vez La justicia decidió hablar con la verdad Porque hay víctimas con las que han acabado En donde tuvo un error Te has reprimido en soledad Solo vive de felicidad Mientras pruebas su significado Que hay sobre la existencia Si todo se va a reiniciar Lo que debes hacer Es volver A donde Ha comenzado el nivel Aunque vayas Step by step Y los errores tolan Veo que ahora sigas avanzando La forma para no escapar En una escuela noche Qué peligrosa es Es que luches sin parar Como el cielo del amanecer Se ha vuelto rompizor Pero en los sueños No se acostumbran La luna ya salió Del cielo oscuro Así que rompizó Con mis ojos y el ladrillo perdí No pierdas el Day by day Solo estoy deambulando Todos los días Me estoy superando Yo iré a encontrarme Con algo deslumbrante Y apenas comenzó El mundo que no vi Avanzar Para un nuevo día Siempre deseo que Haya felicidad Yo iré a encontrarme Con algo deslumbrante Y mirar el amanecer Llénate de poder En peligrosa nueva Llénate de poder En peligrosa nueva Era comenzará